Porque la magia Miento que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos tarde Que nadie sepa que a escondidas Nos entrenamos hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa, cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Te recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos tarde Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Y para ti chiquitita Para que te quedes calladita No le cuentes a nadie Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos tarde Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Y que en la cama hacemos tarde Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Y así nos vamos Despacito Y así nos vamos Así, así, así ¡Bravo!